Iniciamos con información, pues la policía del segundo distrito con sede en Tuluá captura en las últimas horas a una mujer sindicada de homicidio quien se había cambiado su fisionomía haciéndose pasar por un hombre para no ser capturada. El coronel Guillermo Carreño entregó detalles del caso. Si es un caso que se presenta donde la Policía Nacional de acuerdo a la búsqueda de antecedentes, plan de antecedentes en los barrios detectan a esta mujer la cual es solicitada por el delito de homicidio. Es importante resaltar que el caso se presentó a las 7 y 55 de la noche por el sector del barrio Bosques de Maracaibo donde las unidades de policía de vigilancia del cuadrante solicitan a la joven los antecedentes y figura por el delito de homicidio agravado. Esta persona de 34 años se leen los derechos de capturado a Marilena Medina Vargas y es trasladada a la fiscalía donde de acuerdo a un juez le dan medida de traslado al centro penitenciario de la ciudad. ¿Aquí cabe resaltar de este caso que la persona se había cambiado su fisionomía, o sea ya había cambiado su fisionomía como si fuera un hombre para evadir la justicia? Pues es un factor de atención de este caso el cual se revisó y se estaba verificando para el tema de pronto de la orden de captura que ella tenía en su contra.